Hola, nos encontramos nuevamente en otro programa de la Casa del Arte. En esta ocasión nos encontramos con Sofía Bernasconi y Anaís Mugiego. Quienes nos van a hablar de esta exposición que se llama Desfase, Experiencias Liminares. ¿Por qué liminales? Esa pregunta yo creo que se la hacen muchas personas, una palabra poco conocida tal vez. Sí, bueno, el título y la bajada lo estuvimos trabajando bastante en la curatoría durante todo el año. Desfase habla mucho de un proceso que tuvimos que hablar bastante entre los entes, de pasar de un estado a otro y durante el proceso comenzamos a hablar bastante de qué era lo que nos unía, porque somos una exposición colectiva. Y el concepto central que nos unía era esta experiencia de los entres, de haber pasado como de distintos estados, de vivir en distintos lugares. Entonces lo liminal viene a ser como una interfase, ¿no? Claro, exacto. Entre estas fases. Muy bien. Bueno, para la gente que va a ver esta cápsula, coméntenos quiénes son ustedes y de qué va esta exposición. Sofía. Sí, bueno, nosotros somos un grupo de estudiantes, de ex alumnos de producción visual de la Universidad de Concepción. Estos son nuestros proyectos de título. Y somos ocho personas con obras que transitan en diferentes lenguajes, desde la gráfica, la instalación, video instalación, instalación textil, instalación fotográfica, animación. Narrativa gráfica. Y a través de todos estos lenguajes reflexionamos en torno a temáticas diversas, pero que tienen como eje conductor o podríamos agruparlas dentro de reflexiones íntimas cotidianas. Bueno, aclarar que es una exposición colectiva, son ocho los integrantes, ¿no? Y que en este momento estamos en la fase de instalación. Por eso la sala todavía se ve un poco vacía, porque estamos al inicio del montaje de esta exposición, ¿no? Y el guión curatorial, ¿cómo lo han trabajado? Bueno, igual fue bastante peculiar todo el proceso de trabajo que tuvimos, especialmente porque, bueno, nosotros fuimos una generación de la Escuela de Arte que justo alcanzamos a entrar a la carrera de forma presencial. Y luego de eso vino el estallido social, comenzamos a tener que tener clases de forma virtual, después vino la pandemia y hemos estado teniendo un proceso de trabajo súper interesante igual, porque el trabajo de taller ya no ha sido el mismo tampoco. Claro, no, el trabajo de taller no ha sido el mismo porque también todos los talleres que hemos tenido tradicionalmente en la escuela, por ejemplo, el taller de grabado que es súper fuerte en Conce, los talleres de pintura, los talleres de escultura, nosotros no los tuvimos y nuestras obras se... O sea, no los tuvieron presencialmente. O sea, no teníamos acceso a ellos, realmente no podíamos venir a la escuela. O sea, no se puede hacer grabado sin una prensa, no tuvimos taller de grabado en los últimos dos años de nuestra carrera. Así de simple. Entonces, eso nos motivó, no quiero decir obligó, porque yo creo que es algo que se dio más orgánicamente, digamos, y virtualmente, a cambiar nuestras obras o a pensar nuestras obras, a repensar nuestras obras, o a repensar nuestra forma de hacer arte, de crear. Y esa experiencia de taller virtual es algo que también tiene mucho que ver con el nombre, como decía Anaís, con este tema del desfase, lo liminal, los tránsitos mediales, los tránsitos de tecnología, cómo tuvimos que contactarnos a través de pantalla, teclado, touch, o qué sé yo, y adaptar nuestras obras a estas tecnologías también. Tiene mucho que ver con estas experiencias liminales, de estar en un entre que fluctúa y varía, se transforma. Al mismo tiempo, por ejemplo, territorialmente, también había ahí un desfase súper interesante. O sea, nosotros somos ocho personas que, desde Copiapó hasta Aysén, estábamos repartidos por Chile, de una forma en donde era muy loco tener que vivir con otras personas que estaban en otro lugar y ocurría ese desfase ahí también. Bueno, a propósito de esas ocho personas, que son las que van a terminar exponiendo acá, preséntenlas, por favor, ya, brevemente, como para ir cerrando este video. Bueno, como decía Sofía también, los lenguajes que estamos trabajando son bastante variados. La gráfica, por ejemplo, dentro de los trabajos se aborda de distintas formas, desde el humor, desde la cotidianidad, desde explorar los sentimientos. Tres, de hecho, de las personas que están exponiendo trabajan gráfica. Entre ellos está Victoria Durán, Joaquín Basáez, Niva Vinilla. Bueno, yo, por mi parte, también estoy trabajando una obra de videoinstalación que trabaja el tema de la intersubjetividad. ¿Y las otras cuatro personas en las cuales estás tú también? Las otras cuatro personas son Estefanía Soazo, que tiene una instalación textil. Ninosca Núñez, que tiene una instalación fotográfica, que reflexiona en torno a la arquitectura y la abstracción arquitectónica. Gabriel Pradena, que tiene una animación que reflexiona sobre la memoria y la vejez. Y yo tengo una videoinstalación que cuestiona los límites corporales y reflexiona en torno a las posibilidades corporales y la tecnología. Muy bien, muchas gracias. Bueno, queda hecha entonces la invitación a que vengan a conocer el trabajo de estos nuevos artistas que están formados en esta Casa de Estudio a partir del día 29 de octubre. Les invitamos entonces a que visiten... Perdón, de septiembre, de octubre, sí. Hasta el 30 de octubre, perdón. Les invitamos entonces a asistir a la Casa del Arte José Clemente Orozco de 10 a 18 horas de martes a domingo. Muchas gracias. 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 Gracias.